Bueno, pues nos encontramos con Juan José Martínez del Piquet, Cristian el italiano Esquivel y Alfredo el Melo. Oye, bueno, primero, ¿qué opinan del regreso del Dr. Fausto a Piquet? Eh, pues, imagínate, fue donde yo inicié mi carrera y, pues, enhorabuena y espero que el Dr. Fausto me permita ahí una cita con él y, pues, ¿por qué no para charlar, no?, sobre la carrera y sobre el regreso del Dr. Fausto y, pues, espero que le llegue el mensajito para que estemos ahí en plática lo más que se pueda. Cristian, bueno, pues, tú te coronaste campeón plata con él en peso gallo, te llevó a disputar el título a Japón con ese fenómeno Sensuke Yamanaka cuando estaba en su momento. ¿Qué hablas, qué nos puedes comentar del Dr. Fausto? Bueno, pues, igual agradecerle el apoyo que me brindó en mi carrera. Fueron casi cinco años de estando ahí en boxeo de gala, una gran experiencia estando ahí con el Dr. Todo el apoyo hacia mi carrera, hacia mi persona y esperemos su regreso también para poder, este, platicar también con el Dr. y enhorabuena. Bueno, bueno, pues, tú también estuviste ahí en boxeo de gala. ¿Qué opinas de que debe regresar el Dr. Fausto Daniel García Navarro? Es una buena persona, el Dr. Siempre nos extendió la mano a todos los peleadores, a peleadores que tuvimos aquí como profesionales. Siempre el apoyo lo tuvimos del Dr. Fausto. Le mandamos un cordial saludo y esperamos el regreso para trabajar. Oye, tu opinión sobre el regreso del Dr. Fausto Daniel García. Wow, estaría súper bien. Creo que hay más, ahorita, oportunidad para los chavos y sería súper fantástico que él regresara. Pues, este mensaje claro que le va a llegar al Dr. Fausto y hay que darle motivo y vibraciones positivas. Y aquí somos, doctor, para cuando guste que somos. Saludos, mi doctor. Saludos, don Fausto.